¡Gracias! Que va a estar cerca de aquí en la conversión Y... Dedicarle totalmente estos temas que estamos tocando Especialmente el vivir sin ti que va a dar de ahí Así que... ¡Gracias! Totalmente dedicado a ella, bueno Que está todo vivo en la acción de ella ¡Ánimo! Y toda la gente que le ha agradecido, bueno ¡Mierda, Dios! ¡Gracias!